Música ¡Que mona! ¡Vale, enseñe a la rosa! ¡Nadie se quita! ¡Penny! ¡Que sigue la banda bajante! ¡Palo, Zenny! ¡Aaah! Hola a los Jaletas, a todo el mundo. Hola a los Jaletas, a todo el mundo. Hola a los Jaletas, a todos los Jaletas, a todos los Jaletas, a todos los Jaletas. Hola a los Jaletas, a todos los Jaletas, a todos los Jaletas, a todos los Jaletas. Hola a los Jaletas, a todos los Jaletas, a todos los Jaletas. Hola a los Jaletas, a todos los Jaletas. Hola a los Jaletas, a todos los Jaletas. Hola a 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 los Jaletas.